Música Entre lo verde y lo cristalino del río Trancura, en el altar de piedra, Curarreüe en Mapudungún, nace una historia única. Las aguas y montañas de la cordillera de la Araucanía han sido testigos del caminar de dos amigos, que desde que se conocieron se han hecho inseparables. ¡Doña Mil! ¡Oh, don Ricardo! ¡Hola, don Yamil! ¿Cómo te va? Dijeron que estaba aquí en el río, ¿eh? Aquí andábamos buscando material, pues. ¿Cómo está, don Yamil? Gusto saludarlo. Igualmente, pues. Venimos a conocer su trabajo, pues. ¡Qué bueno, pues! Nos dijeron que usted hacía algo único. Claro, y aquí le voy a mostrar, pues aquí tengo una pieza ya. Ah, aquí empieza todo. Aquí empieza todo. ¿Y qué es esto, don Yamil? Esto es una raíz de pechín. ¡Ah! O que es una raíz milenaria. Estas son muy antiguas. Bien. Desde un árbol que estuvo... Y el río la trajo seguramente y la rachó para acá. ¿Y usted transforma esto en lo que vamos a ver después? Claro, por supuesto. En cosas maravillosas. Bastó solo nuestra llegada para que Yamil Samur, este descendiente palestino de 50 años, nos presentara a su fiel amigo, el que dice casi como un sueño, le habló desde lo más profundo del río. Cuando lo conocí, estaba sumergido en el río. Lo único que atiné fue a sacarlo de donde estaba. Cuando lo saqué, él me contó que llevaba muchos años botado. Me lo llevé a casa, le busqué un lugar donde pudiera dormir y secarse. Me pidió que lo transformara. Y yo con mis manos, mi mente y mi herramienta lo transformé. De eso ya han pasado cinco años. Y Yamil ya ha hecho costumbre la recolección de raíces y maderas centenarias e incluso milenarias, las que lleva con todo el cariño a su taller. Me va a dar muchas satisfacciones, ¿qué amigo? Esta la vamos a poner aquí para trabajarla un ratito más. Ahí quedó bien, ¿no? Claro. ¿Y aquí tiene su taller usted? Aquí tengo mi taller, por aquí donde trabajo tengo mis máquinas y el proceso que le hago allá también a toda mi obra. Todo lindo aquí, ¿eh? Claro. Y esta madera la que vamos a ocupar para lo que tú quieres ver. ¿Aquí vamos a sumar esto también? Esta la vamos a sumar también al trabajo que estamos haciendo. De estas dos piezas, de esta y de esta, vamos a sacar las cosas más rústicas que hago yo. Mire, ya, pues, vamos, pues. Vamos a ver, pues, vamos a trabajarlas. Raíz de pellín y madera cantonera de Raulí Guayes son las elegidas de Yamil. Lo primero es cortar. Su motosierra debe ser certera para que el limpiado sea solo un trámite. Debe lijar unos 15 minutos para luego empezar con el vaciado, una de las partes más importantes del proceso. Y ahora te lo voy a mostrar cómo va quedando. Ah, miren, por favor. Lo vamos a profundizar más y lo vamos a lijar. Pero aquí ya se va formando, ¿no?, el espacio del plato. Claro, claro. O desde el plato al picadillo. Habla, ¿no? Claro. Y claro, son bandejas únicas de lo más rústico del río a las mesas más exclusivas del país. Un privilegio creado por Yamil, quien nunca imaginó llegar a serlo. Un día que compré leña para la combustión en el invierno. Y al cortarlos con la moto salieron unas piezas muy bonitas. Y de ahí surgió esto, de ponerme a trabajar, de ser algo diferente, de una artesanía diferente. De las raíces nacen las bandejas de cóctel, pero de la cantonera, según Yamil, sale lo más cotizado. Esto ya es como para el plato de fondo. Claro, este ya es para poner la carne para comérsela, el rico saíto que te vas a comer después. Este es la famosa cantonera. Se llama cantonera por la cáscara del árbol. Para este plato el proceso es el mismo y ha tenido un éxito de ventas impensado. Y es que el mundo gourmet, como un área ligada al turismo, de a poco le abre paso a lo rústico. Interviene muy poco usted en el árbol, en la raíz. Claro, y además que es como una madera reciclada. Yo no corto un árbol para procesar esto, sino que lo busco, lo recojo y lo preparo. No tengo que talar un árbol para hacer esto. ¿Quieres intentarlo? Vamos, comiéndolo. ¿Estamos bien o no? Muy bien. La creación de cada plato puede tardar hasta media hora y la maquinaria de Yamil es clave. Con esta maquinita que tengo aquí entonces la vamos a regular de la altura y vamos a proceder a vaciar el platito. Mi trabajo es muy hermoso. Es complicado por el sistema de la madera, pero es bonito, queda bonito. Luce muy bien después. Ahora vamos a hacerle un proceso de aceite para sellar la madera, para que... O sea, este es como un petrificado natural. Exacto, con aceite, con aceite comestible, no tiene químico, no tiene nada. Está caliente. Está caliente y hirviendo. Aquí el trozo de carne va a lucir. Aquí va a lucir, ahora más ratito va a lucir. Un buen asado fue la prueba de fuego para estos platos realmente únicos, que de a poco se van mostrando en la zona lacustre. En el puesto de ventas de Yamil en Curarrego elucen como el gran atractivo, producto de una relación única que él dice de amistad, con quien un día le habló bajo el agua y hoy es parte fundamental de su trabajo la artesanía rústica gourmet.